Bueno, hay que tener muchos cuidados. Miren lo que ha sucedido. La policía capturó a tres personas que vendían pruebas moleculares falsas en una agencia de viajes ubicada al frente del aeropuerto Jorge Chávez. Esto se descubrió luego de que una religiosa que debía viajar le ofrecieran este documento fraudulento. Este es el allanamiento policial a una agencia de viajes. Se detuvo a tres personas que entregaron una prueba molecular falsa para detectar el COVID a una pasajera ecuatoriana que quería salir del país. Silvia Padilla, la pasajera, ni siquiera fue sometida a un análisis. Yo les pagué 25 dólares. Dice, ¿y a quién le van a venir a hacer la prueba? No pise ahí y caía la fecha, no le sale con la fecha anterior. Pero cuando yo ya me sentí al aeropuerto, pues no creo que esa prueba no vale. Y la han estafado. En este lugar se cobraba 140 soles por la expedición de este documento que sin someter a la persona a un examen, señalaba que el portador había arrojado negativo para COVID-19. La intervención ocurrió en este centro comercial ubicado frente al aeropuerto internacional Jorge Chávez en El Callao. No solamente es indignante, sino es algo ilícito, ilícito que es sancionado por las leyes peruanas. Silvia Padilla es una religiosa ecuatoriana que tenía que retornar a su país el último miércoles. Esta religiosa sí tenía una prueba de resultado negativo de COVID-19, pero que ya estaba con la fecha vencida. Es decir, no podía ser recibido por el counter, por la agencia de viaje, toda vez que se pide con 72 horas de anticipación. Al verse en la situación que podía perder el vuelo por no tener esta prueba, es captada por este taxista. El taxista Daniel Nicho convenció a la pasajera para llevarla a la agencia de viajes Belmondo Tours Travelsat para que obtuviera el documento que ahora se ha convertido en requisito de cualquier viaje en avión. El falso documento figura en nombre de la empresa Centro Médico Blau. Esto fue lo que respondió un representante de ese centro médico. Es un documento falsificado. Nosotros tenemos un servicio con la agencia Belmondo de atender a esos pasajeros que envían, pero esa pasajera en ningún momento ha sido programado para toma alguna. Ninguna agencia de viaje está en capacidad de poder realizar una prueba molecular o antígena y más aún, no tienen autorización. Los detenidos son Moisés Loaiza, el encargado de la oficina que expidió el falso documento, Ruth Justino y Daniel Nicho, quienes captaron y trasladaron a Silvia Padilla hacia este local. Todos serán denunciados por el delito contra la fe pública y falsificación de documentos. También podrían afrontar cargos por el delito contra la salud pública. Gracias por ver el video.